Hola chicos, son el video de Auxania y estoy en el video de Auxania y estoy en el video de hoy. Hola. En el video de hoy, estamos en el video de Auxania y estoy en el video de hoy. Estamos jugando los dos y el segundo intento que lo vamos a hacer, ¿cierto? Y bueno, lo vamos a intentar de nuevo. Ahora sí, vamos. Va a ser por el episodio, vamos a intentar pasar todo Cuphead, los dos juntos, ¿ok? Ok, mi papá está en el mando y yo estoy en el teclado de la computadora. La verdad es que me pude pasar todo el juego y pues mi papá no pudo pasarse todo el juego. ¡Aquí! ¿Qué hice? ¡A mí! ¡A mí! ¡No me dio! ¡Wow! Cuidao, cuidao que te ves. Casi me da... Casi me da... Vámonos No, no Viste como lo escribes Ay como lo escribes Ah, ya, cuidado Ay no, cuidado eh Quiero que era A su lado No, uy Vámonos No, a mi me... No, a ti, a ti no te dio Muy cuidado eh No, no 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 Agachas Agachas ¿Viste como lo hice? Lo hice Yo hice parida a mi esposa Casi me coge No No A mi también A mi... a mi... a mi... a mi... al primer intanto... De 100 De 100 intanto Jajaja Gracias Jajaja No 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 I No No ah y cuando esta agachado aqui se lo que es Dany ajá igual no se que nada como este de azul que no se Dany yo se ha castigado todo que? pensé que lo habia castigado todo ya no no que? no ya te reviví ya me reviste? y sigue en otro? no entonces pero libera la pantalla a quien revivio ahora yo? a mi porque soy yo ajá ven acá toma esta maquina toma esta maquina si 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 nos quieren comer las plantas carnívoras nos quieren comer las plantas carnívoras nos quieren comer las plantas carnívoras a mi 40 ¡Uy! Los chicos nos están molestando, ¿no? ¡Ay, no! Acá, ¿no? ¡Ah, no! ¡Ah, ya no! ¡Sí, aquí se ha ido! ¡Uy! ¡Mmm! ¡Sí, cuidado! ¿Cuándo la puse? ¡Pues! ¡Desde siempre! ¡Desde siempre! ¡Ven acá! ¡Aca te dejo! ¡Vamos! ¡Toma! ¡Ah! 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 ¡A la bomba! ¡Uy! ¡Chip-chip! 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 ¡No! 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 ¡Tengo que ver nuestro propio video! para saber si está cerca, ¿no? De la planta caníbula, ¿no? ¡Chip-chip! 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 ¡Como! Ya, estamos con above! hay tiempo contateur uno y como art